Al emprendedor no hay quien lo motive, es un tema de automotivación y tienes que tener y armarte de tus propias herramientas para automotivarte, para regañarte, para consolarte, para felicitarte, es un tema muy, de alguna manera, muy solitario. Yo trabajé durante 10 años en Antros, en la Ciudad de México y constantemente los clientes se acercaban y pedían informes para rentar el salón para eventos y estos clientes dejaban ya sea su mail, su teléfono para que les mandaran cotización y yo me di cuenta que a las personas que trabajaban ahí, pues no les importaba mucho este tema y encontraba yo los papelitos del cliente tirados en el piso, en el escritorio, entonces, y era muy constante, entonces, un día, esa semilla fue un día pensar, ¿qué pasaría si hubiera un salón de fiestas tipo antro? Acompañado de esto, pedí que me hicieran unas, hablé con el dueño de ese antro y le dije, hazme unas tarjetas con mi nombre y que diga eventos especiales. Y dile a todo el equipo que cuando pidan una cotización, un evento, me lo manden a mí. Yo les daba seguimiento, les mandaba los e-mails, les mandaba las cotizaciones y bueno, vendimos un montón de eventos. Ahí como que validé la idea. La idea nace de ahí, desarrollé un proyecto que fui nutriendo, que entraba en crisis, cerraba la computadora, pasaba un año, dos años, tres años, me acordaba del proyecto, lo volví a abrir, lo escribía y así me fui, durante mucho tiempo, haciendo un documento de lo que iba a ser el proyecto. De alguna manera, mira, era un muy fiestero y yo llevaba diez años trabajando en la noche. Entonces, la sensibilidad que vas adquiriendo, la experiencia que vas adquiriendo en cualquier actividad que hagas durante un tiempo prolongado, pues te va regalando aspectos, te va regalando cosas. Al final, lo elegí porque, de alguna manera, pues ahí empecé mi vida profesional, en un antro, en la noche. Ahora lo que hicimos aquí es transformar la noche. A lo que nosotros nos dedicamos era lo más penado en ese momento, que era juntar gente. Personalmente, yo sentí que se me acababa la vida. Dije, no puede ser. O sea, llevamos tantos años creando este negocio y justo cuando empezamos llega esto, no, esto no es cierto. Así lo pensé. Ya después del tema de la negación, del tema de la frustración, pues viene la aceptación. Tienes que aceptarlo y poner manos a la obra. Tuvimos que hacer muchos arreglos con el equipo. Tuvimos que hacer, pues el apoyo que tuvimos de Werte fundamentalmente es lo que nos sacó adelante. Y bueno, con todo este apoyo que teníamos de Werte, más los arreglos, más la lluvia de ideas, más que el equipo estaba, pues, metiéndole. O sea, nunca, nunca, nunca nos paramos a, íbamos iterando, iterando, teníamos que iterar más rápido. Encontramos una manera de convencer a los clientes que podían, que esto iba a terminar la pandemia en ese momento y que podían hacerse de una tarifa del 2020 y a lo mejor tus 15 años eran en el 2024. Un montón de argumentos comerciales, un montón de movimiento. Empezó a jalar, empezó a jalar y empezamos a conseguir algunos contratos, paguitos, más contratos, más paguitos y así es como fuimos de alguna manera flotando. Problemas, ¿no? Muchos problemas, este, mucha inestabilidad, mucha carencia, muchas ideas que no se podían ejecutar, muchas estrategias que no podíamos lanzar, muchos, pues, muchos topes, ¿no? La verdad es que, te vuelvo a repetir, el capital de alguna manera para la empresa es todo. Y el tema es que también terminas entendiendo y aprendiendo que es un proceso iterativo. Hay que iterar, 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 iterar. Y en esta iteración vas encontrando pequeñas perlas, pequeños diamantes que vas integrando a tu negocio. Yo tengo cinco años en la empresa. La verdad es que he tenido un crecimiento laboral, personal. Me ha dado tranquilidad en cuanto a mi familia, en tema financiero. Sabemos que tenemos, o nos llena de orgullo, pertenecer a algo de nuestro país. Esta parte de apoyo a la economía meramente mexicana, que también contribuye a nuestras familias y se va diversificando, entonces es totalmente, pues, importante. Pero yo creo que actualmente sigue siendo lo mismo, ¿no? El tema de la creación del equipo y el tema de que para cualquier cosa que quieras hacer en el negocio necesitas capital. Lo que se te ocurra. Una campaña, una contratación, un salón, una entrevista. En todo se necesita capital. Yo tenía una oficina en la Condesa y Wortef rentó la casa contigua. Entonces, con Dennis empezamos a platicar. Hubo un puente ahí de comprensión, de comunicación, mucha empatía. Me decidí porque encontré en Wortef todas estas herramientas con las que yo no contaba. Yo no tenía, entonces sí vi una gran oportunidad de complementar la organización con ellos, además de que, bueno, tuve la oportunidad de escuchar todo el proceso, todo el proceso que se fue desarrollando. Y de alguna manera, Wortef empezó a instalar las soluciones en Imiti y empezaron a funcionar. Estoy seguro, no creo, estoy seguro que nos llegó Wortef en un momento en el que si no hubiera estado, tal vez no hubiéramos logrado lo que se está logrando. Gracias. Gracias. Gracias.